Quiero bendecirte con todas las fuerzas de mi corazón Has sido mi ayuda, mi fiel compañera Madre de mis hijos, refugio en tormentas Quiero bendecirte, eres la princesa que me dio el Señor Quiero bendecirte con todas las fuerzas de mi corazón Quiero pasar mi vida entera junto a ti Cantar canciones hasta verte sonreír Es que tu amor es como un sueño Que me ha entregado el Dios eterno Quiero pasar mi vida entera junto a ti Cantar canciones hasta verte sonreír Es que tu amor es como un sueño Que me ha entregado el Dios eterno Quiero bendecirte con todas las fuerzas De mi corazón Quiero bendecirte Eres la princesa que me dio el Señor Hoy quiero revivir aquel momento donde el sentimiento nos abalcó Debado de aquel cielo con un destino de estrellas y un mar lleno de olas que aplaudían nuestro amor Allí tomé tu mano y mientras te miraba Se oía una canción que identifica nuestro amor Y es que tu amor es como un sueño Y es que tu amor es como un sueño No quiero despertar Y a tu lado quiero estar virtuosa Cada día más hermosa mi esposa Te quiero bendecirte Quiero bendecirte Quiero bendecirte Con todas las fuerzas de mi corazón Con todas las fuerzas de mi corazón Quiero pasar mi vida entera junto a ti Cantar canciones hasta verte sonreír Es que tu amor es como un sueño Que me ha entregado el Dios eterno Quiero pasar mi vida entera junto a ti Cantar canciones hasta verte sonreír Es que tu amor es como un sueño Que me ha entregado el Dios eterno Quiero bendecirte Quiero bendecirte Con todas las fuerzas de mi corazón Quiero bendecirte Eres la princesa Que me dio el Señor Quiero bendecirte Quiero bendecirte Quiero bendecirte Gracias.